Una ballena de la especie Rorqual fue encontrada muerta en las playas de San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba. De acuerdo con el subdirector de gestión ambiental de la CBS, Albeiro Arrieta, podría tratarse de una hembra de la especie Rorqual, también llamada ballena de aleta, de aproximadamente 11 metros de longitud. No es común que este tipo de ballena se presente en cerca de las zonas de costa. Se cree que en su tránsito desde el norte del continente hacia aguas más cálidas para su proceso reproductivo pudo llevar a que por desorientación de mareas o por algún tipo de enfermedad, tal vez por algas, hongos, bacterias o virus, se haya producido su deceso, explicó Arrieta. Siguiendo lo citado en la Guía para la Atención de Variamiento de Mamíferos Acuáticos en Colombia del Minambiente, el equipo técnico tomó muestras del individuo que serán llevadas al laboratorio para su análisis y determinar con certeza las causas del deceso. El Ministerio de Ambiente recomienda a las comunidades costeras que es muy importante que en caso de encontrarse con una ballena enmayada o encallada, avisar a los guardacostas, a la Dirección General Marítima de Mar, a las corporaciones autónomas regionales o a parques nacionales únicos autorizados para llevar a cabo acciones de desenmayamiento de grandes ballenas. La entidad también recomienda no acercarse a los animales ni agredirlos. La zona de San Bernardo del Viento, donde fue encontrada la ballena, está cerrada.